Para abrir nuevos caminos, hay que inventar, experimentar, crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse y divertirse. Por eso, ellos son emprendedores. Gente laburando, me encanta. Gente trabajando y gente que nos está escuchando, por supuesto, también. Y le mandamos un besote enorme a ese donoso que nos está escuchando, como siempre. Dice, qué lindo que esté Agus de vuelta en el estudio, qué lindo escucharlas. Así que te mandamos un beso enorme. Qué lindo que alguna vez nos venga a visitar también. También. Así que el sábado que viene, fíjate, si tenés algo que hacer, cancela algo y venís a la radio de 10 a 12. Te esperamos ese beso grande. Así te lo tiramos. Se llenó desde el lado del estudio y de este lado también. Se nos llenó el racho de humos. Cuánto y esto, Hernán. Además, lo bueno de volver después de tanto tiempo es, qué bueno, abrazo capaz que no recibí durante todo el año. Pero ahora que volviste es como, viste que yo sabía que se iba a poner tóxica. Bien, bien. Yo te avisé. No, pero buenísimo. Yo te avisé. Uno extraña los abrazos. Viste. Sí. Uno se quiere más seguido después. Viste. No, no te querés ir más seguido. Querés que todos los días nos saludemos con un abrazo. Yo soy re pesada con eso, pero bueno. Yo también, pero está bueno. Y recibimos a ella, que también sí reabrace. Cuando hace calor, no. Cuando hace calor, no me gusta que me abrace. Lejos, por favor. En invierno, sí. Me agarra el ataque de pironcha. Pero la tenemos a ella, que le recibe con un abrazo, porque es una genia, porque cocina todo rico, rico, rico. Sí, sí, sí. Y además te recibe con un abrazo. Sí, sí. Y es una abracera. Allí sepa es que hace unas pastas calleras que... No, pará, pará. ¿Qué pasta solamente? Hace muchas cosas más. Pasta, tartas, de todo. Bueno, postres también, yo digo lo que yo conozco. Postres también, es verdad. Cada tanto te hacen algún postre. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Acá estamos. Un millón de años, si uno la conoce, viene ahora a trabajar. Está bien. Se conocen ustedes dos, ¿no? En algún momento se animó. Era vergonzosa. No quería, no quería, no quería. Bueno. Viste lo que remar y decir, Mika, ya está, proba a vos. No quería venir. Escuchame una cosa. Con las cosas ricas que haces, o sea, está buenísima la oportunidad de venir a mostrar y a contar qué es lo que haces, ¿o no? Totalmente. Sí, está bueno. Está buena la oportunidad. No es de hablar mucho. No a la radio, pero está bueno hablar de lo que hago. En la radio no hablo. Vos, no mires para allá la cámara. Vos mirá a nosotras y contanos. ¿Cómo es esto de que estás cocinando tantas cosas ricas? ¿Cómo surgió tu emprendimiento de cocina? Bueno, yo siempre digo que la cocina la heredé de mi abuela. Me crié un par de años con ella y, bueno, vi que todo lo que hacía era casero. Y, bueno, lo llevé a mi vida hoy. Empecé cuando empecé a hacerme la casa. Tenía al nene chiquito, no podía salir a trabajar. ¿Cómo cuántos años hace? Eso se iba a preguntar. Y el nene más grande con el que empecé tiene hoy 11 años. Ah, o sea que hace por lo menos 9, 10 años que empezaste con esto. Sí, porque él tenía un añito cuando yo empiezo a hacerme la casa. Y, bueno, no podía salir mucho afuera porque era mamá, hijo, hijo, mamá. Claro. Yo dependía de él y él de mí. Entonces empecé laburando desde mi casa. Empecé con pastas caseras, hice postres como hice Abus, tortas, materas, hechos de todo. Te lo dije, Micaela. Te lo dije. Y, bueno, después de un tiempo decidí estudiar. Y, bueno, empecé a estudiar una cosa, la otra, a dedicarme a eso. Y... ¿De cocina específicamente? No. Estudié, me fui para otro rubro. ¡Ah! Yo dije que capaz que hizo pastelería. ¿A vos te parece que la gente de acá va a estudiar y a hacer siempre lo mismo? Teniéndonos a nosotros a dos. No, multifacéticas. La gente de acá es multifacética. Totalmente. ¿Qué estuviste estudiando? Y, bueno, hice acompañamiento terapéutico, fue lo primero. Después empecé, me tiré a ser masajista, pero no por una cuestión de ser masajista, sino para tener algo más por el acompañamiento. Si me tocaba una persona que lo necesitara, yo saberlo. Hice lengua de señas, segundo nivel viene a ser. Uno y dos. Después, estimulación temprana. Bueno. De todo. De todo. Y volvimos a la cocina ahora. Y vuelvo a la cocina. ¿Cuándo volviste a la cocina? ¿El año pasado? ¿Y por qué? El año pasado, un año. Vuelvo también por lo mismo, porque estaba con AUS. Y, bueno, nada. No me podía organizar con los horarios, los nenes, la escuela, todo junto. Claro, pues ya tenemos otro nene más. Son dos y encima no son chiquitos. Entendés que vos decís, bueno, me lo acarreo. No, los pibes quieren hacer cosas solos. Y yo tengo eso, porque a mí me gustan los nenes, la casa, la... Está bien. Y si se puede trabajar de la casa, ¿por qué no? Le dije, sí, sé tranqui. No nos compliquemos con el tema de los horarios. Claro. Relaja. Y de paso, o sea, comía que yo igualmente te voy a comprar, así que no hay ningún problema. O sea, trabajás igual en cierto punto para mí. No hay ningún drama. Así que, bueno, volví a casa y digo, si tengo esta suerte de poder cocinar, la aprovecho. Está muy bien. Y cocina desde casa. Bueno, empecé con las pastas otra vez, que gracias a Dios la gente se acordaba de mí, porque yo hacía muchos años que no lo hacía. Y empecé, me empezaron a pedir vianda saludable, también lo empecé a hacer. Pero bueno, siempre me tiro más a la pasta. Cuando quieren algo saludable, se lo preparo. Por encargue, digamos. Y el tema de las pastas, ¿tenés en stock o preparás todo cuando la gente te pide? No, no, tengo en stock, siempre. Bien, porque pasa como a mí ayer, tres y pico, cuatro de la tarde, como, Che, Gise, vos me podrás hacer dos docenas de sorrentinos con salsita, además, ¿no? Porque te prepara el cuerpo completo. Despreocúpate que tengo. Gracias, Gise. Paso tipo ocho. Además, Che, Gise, no somos uno, dos, somos cinco, seis. Tranqui, venite. No hay ningún drama. Venite, ¿qué hay? Y si no, relajá en un par de horas, te lo preparo, no hay problema. Y es como decís, no solo la pasta encima, la salsa encima, te dice, bueno, por favor, llévalo frisado, hacelo así, después lo descongelas, por tanto, a minutos lo metés al horno o al freezer o al microondas o no sé qué. O sea, hoy tuvimos gente completa, ¿viste? O sea, Máez con lo suyo, Gise con lo tuyo. Te organizan todo. No tenés que pensar en nada. Vos lo vas a hacer según lo que decís. ¿Sabés qué es lo mejor? Que comés comida casera. Porque poné que vos ya no tengo tiempo a ponerme a amasar unos fideos, unos sorrentinos. Bueno, hay gente que lo hace. No hay que saber hacer todo si no tiene el teléfono que lo hace. Totalmente, lo volvemos a decir a eso. Esto es así. Y ¿sabés qué otra cosa es la mejor también? Porque no solo te hace, tipo, cosas con jamón y queso que todo el mundo nos gusta, pero que quizá no es tan saludable en cierto punto, porque además uno no come uno o dos nada más. Come cuatro, cinco, seis, por ejemplo. Hace cosas con masa integral. Hace cosas con distintas verduras. Y eso es lo mejor. Bueno, contanos, ¿qué cosas haces? Esa es la idea. Lo que es masa integral, hago más tartas y empanadas. O prepisas. Las pastas por ahí no las hago tanto, pero bueno, si me lo piden, sí. Pero en sí lo más común es la tarta. Tarta, empanadas. ¿De qué sabores? Lo que quieran. Yo mayormente siempre hago de verdura. Pero por ahí si quieren le metan... ¿Qué tiene verdura? A ver, voy a decir, hago de verdura. Claro, eso iba a preguntar. Por ejemplo, la última que hice fue con acelga. Bueno, yo lo salteo a cebolla, acelga, todo. Y después le pongo un huevito arriba, cosa que se dore. Bien. Y si no le puse a una, es roquefort. Ah, mirá. A mí me gusta roquefort. Entonces digo, bueno. Un detalle. Está bueno. Pero, por ejemplo, a la Agus, que no le gustan un montón de cosas, le digo, sí, vos acordate que esto no. Tranquila. Sí. No hay ningún problema. O esto de ahora, no puedo comer tal cosa. Tranquila, te lo preparo con esto que podés comer. Y eso también es lo bueno. Al pedido. Totalmente. A demanda. Sí. Eso está buenísimo también porque no todo el mundo lo hace tan a gusto y piachero del consumidor. Y Gise tiene eso. Entonces está bueno. Es genial trabajar en casa y poder, ¿cómo sería? Como mimar a la clientela. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, yo quiero este sorrentino de jamón y queso. Pero si no hay de jamón y queso, ¿de qué otra cosa puede haber? Y puede ser ricota. Ajá. Son muy ricos. Puede ser de verdura. También. De calabaza. Bien. Eso está bueno. Mayormente hago el de jamón y queso. Que es el que más sale. Claro. Y por ahí busco el que sea el raviolón, el que sea de otro sabor, digamos. Ajá. Pero bueno, si me dicen, mirá, quiero sorrentino de ricota, lo hago. ¿Tendremos posibilidad de pasar por tu casa, agarrar empanaditas, calentar, listo, chau? No. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Porque está acá. No pudo cocinar. Por eso pregunté a ver si se había levantado antes para cocinar acá o si no. Pasta sí, pero empanadas trato de hacerlas por... Solo por pedido. Claro. Y por ahí hago alguna de más y la ofrezco. Porque le estuve haciendo tartas y ya me encargan una y hago dos o tres más. Bien. Además tartas y medias tartas. Porque eso también está bueno. Una tarta es un montón. Bueno, llévate dos medias tartas de distinto gusto y ya está. O quiero, claro, o quiero eso. Dos gustos distintos. Pero dos tartas de dos gustos distintos son un montón. Claro. Media y media. Claro. No está mal tampoco. Tal cual. Está bueno, está bueno. Bien. Entonces. Si nosotros... Pará. Otra pregunta. Y la... Pará, pará. Son docenas sí o sí, por ejemplo, de ravioles o de canelones o te puedo pedir media. Sí, también pendo media. Porque viste que hay gente que te... Si no son doce, doce. Claro, la porción. O sea, estoy sola. No sé, Mario tiene peña, Len está con la madre y yo sola. Me voy a comer media docena de sorrentinos para mí. Yo me como la docena igual, pero no. O sea, pidamos media nomás. ¿Puedo pedir media? No, por eso pregunté, porque viste, por ahí uno solo como que... Sí, para regular la porción. Vos sos un montón. Sí, también. Si hacías la canchera, salía de zumba, pasaba porque me quedo ahí de pasadita de zumba. De pasadita, claro. Pasaba por la casa, se clavaba la sorrentina con la salsita y chao. Nos vemos en Disney. Hablando de eso. Tú te llagas de energía. La pasadita de zumba. Después me vas a contar dónde queda zumba, pero quiero saber dónde queda lo de G. ¿Dónde vamos a buscar las cosas? ¿Qué necesitamos? ¿Tenés redes sociales, G? Uso solo el Facebook, que es GPAES. Bien. Y después WhatsApp. Bien. Número de WhatsApp, así la gente que no tiene tu número, te agenda. ¿Cómo sería? Es 02396-1542-1409. Excelente. Ahí tenés la data, la llamas, le mandas un WhatsApp, mensajito y ya está. Me encanta porque Gise te habla todo así, todo solito. Y nosotras vamos por acá. Somos todas tridentes. ¿Entendés? O sea, nosotras vamos por acá. Está lejos del micrófono. Está lejos. Pero además de que está lejos del micrófono encima, te habla todo así, Gise. Sí. Y vos creés, no, no, y además, vos creés que no tiene carácter la chica, que no te puede, y la chica, a pesar de que te habla así, ¿qué es su carácter? Está muy bien. Esa es como que, ¿viste? Está muy bien. Bien, entonces, ya nos dijo, redes sociales, nos dijo su celu, nos contó todas las cosas ricas que hace, ¿desde cuándo lo hace? ¿Tiene algún nombre el emprendimiento o solo...? No, en su tiempo yo le llamaba Pastas Benjamín, porque la idea era que había empezado por el nene y bueno, pero después... Pero ahora hay dos. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro, me complico ahora con los dos. Pastas Los Hermanos. Sí, bien. Dos tenemos. Y además es muy importante saber dónde queda la casa. Claro, ¿dónde pasamos a buscar los pedidos? Bueno, yo vivo en el barrio Utasoni, es casa 87, departamento 1. Bien. Sobre calle Chubut. Que estará faltando recientemente. Sí, ya la tengo, la tengo. Ya está faltada, es buenísima. Eso es buenísimo, porque si vos vas un día de lluvia, como me suele tocar cada tanto a mí, es como... Ya no pasa eso. O sea, vos llevas el auto limpio y ahí... Porque además te quedás charlando un rato, ¿entendés? No, sí, más vale, olvídate. Entonces, ¿cómo qué? Te vas bajando. Está bueno que esté faltando, porque te dan ganas de seguir yendo. Claro, no, sí, más vale. Además te queda de pasadita, tuqui... Claro. Y ya. Bien, excelente. Ahora sí. Ya estamos. Ya estamos. Todo esto fue la entrevista del día de hoy. Ahora sí, gracias G por haber estado el día de hoy. Y para cerrar la nota, la One, aquí presente, te va a hacer una pregunta de rigor. Gise, a vos como emprendedora, ¿qué es lo que te pone a toda pila? Y a mí me pone a toda pila que a la gente le guste lo que yo hago. Bueno, me encanta mandar mensajes, no es que soy pesada, es que me gusta saber. Claro, si salió rico, si les gustó. Sí, y cuando la gente me dice que les gustó, me gustó, o sea, me dan ganas de seguir haciéndolo, porque me doy cuenta que lo hago con amor, porque por algo sale como sale. Entonces, ¿le pedimos que siga haciendo? Sí, más vale, por favor. Vos seguís haciendo que me salvás la comida en el fin de semana. Vos seguís. Totalmente. Además de eso, cuando hay mucha gente también, en Gise, en una semanita tengo mucha gente. Listo, dale, resolvés. Como siempre digo, no hay que hacer todo, si no tenés el teléfono de que lo haces, es el que sabe hacerlo. Claro. Es así, perfecto. Bien. Gracias, Gise. Escuchame. Sí. Son menos 10. Vamos a un breve cortecito musical y después seguimos para leer las 800 publicidades que todavía nos quedan. Sí, dale. Dale. Ya volvemos, no te vayas. No te vayas, quédate ahí. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Tenemos muchas razones para que te quedes escuchando la radio. Lo mejor está por venir.